Así inició la espectacular carrera Miami 500. Donde se vio una gran variedad de vehículos desde 1.6 cilindros hasta los más exóticos. El evento generó un fuerte entusiasmo entre los espectadores que disfrutaron conversando con los pilotos. Compitiendo llevo en las carreras de automóviles desde los 60, ya que llevo 50 años prácticamente corriendo automóviles. Más de 100 pilotos se reunieron para disfrutar la adrenalina al 100%. La verdad muy feliz, nosotros hemos venido de Bolivia, somos 5 pilotos que estamos viniendo a representar a Bolivia. Primera vez en el caso de 3 de nosotros y feliz realmente ahí hemos tenido la oportunidad de dar unas vueltas. El circuito es bastante técnico, o sea que esperamos hoy día realmente desarrollarnos y tratar de hacer lo mejor posible. La verdad que es una experiencia, primera vez que cobramos acá en Estados Unidos, en Homestead, el circuito está espectacular. El auto viene muy bien y esperamos que sea una linda carrera. Este deporte se ha vuelto muy popular entre los jóvenes y esto es una gran opción para que puedan manejar en la pista a una alta velocidad y no en las calles, así evitando los accidentes. Para el cierre les informó Karen Terán.